Hola a todos amigos de La Huasteca Hoy les voy a preparar un rico chorizo con papa Aquí tengo 3 piezas de papa Voy a ocupar queso Aquí tengo 2 tomates Papa, 2 piezas Cebolla Voy a empezar a pelar que es la papa Voy pelando Así Quitando Su cáscara Voy a empezar a cortarlo Rebanarlo Voy a cortar en cuadritos Pequeños Le voy a echar un poquito de aceite a la cazuela Para que vaya calentando Ahora ya le voy a echar la papa Para fritar Toda la papa que piqué Son 2 piezas Voy a revolver bien Que frite todo parejo Que salga sabroso Aquí mientras voy a empezar a picar Que es el tomate Así Bien picadito también Ahora amigos ya le voy a agregar Piezo de chorizo Chorizo de res Son 3 piezas Esto es nada más lo voy a agregarle Así Y lo voy a revolver Agrego un poquito de cebolla Que salte el sabor También le voy a agregarle al tomate Que piqué Con el revuelto Un poquito de sal Al gusto Y voy a empezar a deshebrar el queso Voy a cortar primero Así Y deshebrarlo Es el momento de agregar el queso Voy a agregar así Encima Todo Y voy a dejar a cocinar en 5 minutos Amigos ya está listo Ya voy a bajar Amigos ya está listo Voy a hacer un taquito No más A disfrutar Está bien sabroso amigos Papa con chorizo Y queso Quedo con todo Bueno amigos Espero que les guste el video Esto sería todo Y ya está listo